Damas y caballeros, seguro más caballeros que damas, como de costumbre por mi canal. Bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una reacción. Algo que no estoy acostumbrado, pero algo que me gusta mucho que es el fútbol. Y en este caso, como escuché y vi que había algunos rumores de que Di María había confirmado que viene en 2024 a jugar a Rosario Central. Me parecía el momento indicado para reaccionar a algo. Relacionado con él. En este caso puse Ángel Di María, el título del video que voy a reaccionar. Ángel Di María siempre fue una leyenda. Técnica, regate y goles increíbles. Antes de ver el video y de reaccionar a todas estas cosas que vamos a ver de Angelito. Yo creo que en cuanto a goles, el tipo prefiere no hacer un gol. Antes de hacer un gol no bonito. El tipo hace golazo. Siempre que hace goles, hace golazo. Le pega de la derecha y te la clava en el ángulo en el segundo palo. Te la pica como es de costumbre. Y vamos a reaccionar a este jugadorazo que en el último tiempo se ha ganado o ha tenido el reconocimiento y el afecto que siempre se mereció. Así que de parte de un bostero, vamos a reaccionar a Ángel Di María, una leyenda del fútbol mundial. Y a partir del año que viene, si Dios quiere, una leyenda del club canalla. Así que vamos ahí. Uno, dos y tres. Antes de ver el gol, yo me acuerdo que mientras estaba viendo el partido, mientras veía en el primer tiempo el paseo que le estábamos dando a Francia, dije internamente, sin haber visto muchas finales del mundo. Porque yo veo fútbol más o menos del 97, 98, donde el mundial de Francia. Y nunca había visto una final tan bien jugada por un equipo y con tantas emociones. Porque por lo general las finales son cerradas. Preguntale a España y Holanda en el 2010. O a Francia, Italia en el 2006. Son cerradas las finales. Esta final fue tremenda. El primer tiempo y casi la gran parte del segundo fue de Argentina. Y el poquito fue de Francia. Fue escandaloso. Una de las mejores finales para mí de la historia de los mundiales. Y este debe ser el gol más bonito de la historia de las finales de los mundiales. Fue un volaje. Y eso es por Calista, mirando a Di Maria. Porque aparte fíjate el detalle que tiene, que el tipo está tocado por la varita. Porque ahí, justo ahí, cuando él le pega, le pega un poquito mordido. Porque le pega y la pelota inmediatamente pega en el piso y se levanta y evita el pie de Lloris. Si le pega un poquito más de lleno, menos mordido, por ahí la atajaba. Pero no. No, bueno. Le pasa por arriba de la cadera, no por arriba del pie. Golazo. Vamos, Angelito. Qué jugador. Oh, es su golazo, mirá. Creo que con Venezuela, ¿no? Sí. En el Manchester. Mirá. Pero cómo le agarró. Cómo cucharió esa pelota. Porque le quedó atrás. Ahí. De nuevo la suerte acompañándolo un poco. Ah, en el PSG. Qué golazo. Qué golazo. Ah, bueno, esta es la jugada del penal. El tipo sabe todo. Porque sabe que una vez que entró al área, es... Y más cuando es un jugador habilidoso como él, que suele hacer regates rápidos y cortos, enganches, amagos, engaños muy habilidosos. Sabe que una vez que entró al área no lo pueden tocar. Cuidado. Cuidado. Cerrá el pie. Pero, cerralo. Cerrá el pie. Otro golazo más. Oh, cómo sacude el arco. Mirá cómo se mueve. Por arriba, se la pica. ¿Viste? El arquero este no sabe quién era. Ese arquero no tiene cultura. Mirá. Di María y Cavani. Imaginate cuando juega en Boca Central. ¡Pegale! ¡Qué zapatazo que se jodó! En Benfica hay un gol que hace de Rabona entrando por la media luna que le pega de Rabona. Que la clava en el segundo palo. Es tremendo. Cuidado con el caño. ¿Otro caño más? Esperá. Y lo sacudieron, eh. Y siguió igual. Mirá. Uno. Porque se lo agarra. Este está. Ah, bueno. Este casi no. No era necesario, pero lo hizo igual. ¿Cómo lo hizo pasar de largo? ¿El 4 viene? Ay, no lo vi. ¡Eh, eh, eh, loco! ¡Para! ¡Acá, acá, acá! ¡Qué bien! ¿Ese era Mata? ¡Está más! ¿Quién es el arquero este? No lo llegué a ver. ¿Pinto? ¿Pinto se llama ese arquero, no? Yo creo que el Barcelona no tuvo un buen arquero hasta que llegó Ter Zegen. Porque los arqueros que tenía antes eran malísimos. Lo que pasa es que como no le atacaban, nadie se daba cuenta. Víctor Valdez, para mi gusto, ¿no? Me parecía espantoso como arquero. Este también, mirá. Se la cruzó, pero parece que pudo haber hecho más. Mirá, tiro libre. No la sacan. Ni tres arqueros la sacan de ahí. ¿Qué? ¿Cómo lo engañó? El cuore al tifoso de la Juventus, del Fidelio campeón del mundo. Uh, ni yo lo guí. Ahí está, mirá. Daño. Ay, no, me engañó. Manica, hay tiempo para uno más. Hay tiempo para Nacho. Nacho, Di Manica. Suficiente. Este es el que mete de rabona. Ahí, toma. Qué calidad. Esto creo que había sido uno de sus primeros partidos, ¿no? en Benfica. Nunca viste gol. Oh, sí. Qué golazo. Uh. Qué crack. Cuidado. Yo creo que en la... Si hacemos un top, ¿no? De jugadores históricos de Argentina. Tenemos a Messi. Y al Diego. Ahí, aunque yo lo pondría un poquito más arriba a Messi. Por algunas cosas que, bueno. En otro momento. Quizás podamos hablar. Y después abajo tenemos. A Di María y a Kempis. Yo creo que Di María está en ese top 4. Y el quinto no sé quién podría ser. Pero... Para mí el fideó está entre los 4 o 5 mejores de toda la historia. Qué bien que la agarró. Bueno, se le vi un poco en el Kun. Era el Kun, ¿no? Ese. Claro, no lo agarrás más. Encima te la va a picar. Sí, era obvio. Fue un poquito, pero la picó. Eh. Cuidado. Mirá un golpe de cabeza. Es raro. ¿El arquero dónde fue? Mirá. El pase para Di María se va para ti. Qué bien que la enganchó con el taco. Piki. Qué barro. ¡Gol! 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 ¡Uh! ¡Qué bolazo! Cuando tú vienes el travesaño son los mejores Tomá Joder, pega rarísimo Pero ese gol me lo tenés que mostrar En un ángulo más abierto Este Veá Andá a buscarla adentro ¿Quién es Lampe? Y nada, no tengo palabras Creo que Maracaná, Wembley Y ahora acá en los tres partidos Todavía no caigo, sinceramente No puedo creer lo que pasó en este último tiempo Tricota de oro le decimos acá Bueno, amigas y amigos Más amigos, calculo que amigas Esto fue Un video de De las mejores O algunas de las mejores Características Sus goles, jugadas Y cosas que Que ha hecho Angelito Di María A lo largo de su carrera Jugadorazo Y espero que si de verdad Viene al fútbol argentino En cada estadio Donde visite Con Central Por lo menos acá en Argentina Se lo reciba como se merece Con una ovación Con un fideo Y si de parte de la dirigencia del club Una plaquita No, no cuesta nada Un campeón del mundo Crack Así que si les gustó el video Déjenme su like Y si les gustaría que reaccione A algún otro jugador O no Capaz que no les gustó No quieren No importa Pero si quieren que reaccione A algún jugador En particular Déjenmelo en los comentarios Así que Yo me despido Nos vemos la próxima Chau Chau